Hola hermanos hermanos, seamos bendecidos y bendecidas, el día de hoy horóscopo general marzo 2016 para los hermanos hermanos de Pisces, cuyo planeta es Neptuno y su elemento es el agua por supuesto que eso lo vamos a abordar con la llave plata que son estos dos tarot que tengo aquí como siempre miren esto, agradeciendo la manifestación de energía de luz que se presenta tenemos nuestros cristales y antes de eso quiero darles el horóscopo del día el horóscopo con la llave de oro que es la carta astral mi horóscopo que es mi regalo diario para todas y todos ustedes los miles que me siguen por las redes sociales los millares en youtube, en google en google plus, en hi-fi, en linkedin, en facebook, twitter, bueno y para ustedes contar los buscadores en google este es mi regalo para ustedes, también mi regalo para todos mis suscriptores los que cada día se suscriben a mi canal bueno vamos a comenzar horóscopo para el día de hoy 30 de enero del 2016 ¿qué tenemos? la luna está en la casa 12 ¿qué nos otorga eso? capacidad para poner en orden las cosas con manos suaves habilidad 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 para administrar los pocos recursos existentes porque es la inteligencia femenina administrativa la que rige el día de hoy ¿qué les parece? que tremenda energía ¿no? la capacidad femenina para administrar para de visión la visión femenina es increíble no hay duda venos en casa 2 nos hace enfrentar con humildad la precaria situación económica de tal forma que al percatarnos de que los bolsillos están vacíos podemos sentir también el impulso de afrontar esa situación y salir adelante tomando en consideración nuestra fortaleza y voluntad para progresar para progresar luna oposición urano la luna oposición urano ¿qué influencia tiene? nos hace sentir bastante sobrecargados bastante sobrecargados con las presiones del medio digamos se pudiera decir por las presiones del medio hasta el punto de ser rebeldes por ejemplo esa rebeldía se puede manifestar por ejemplo de la siguiente forma no me fastidies o no me molestes más pueden ser algunos de los pensamientos presentes en este día hermanas y hermanos imagínense ustedes hoy horóscopo 30 de enero 2016 es mi regalo para todos y todos ustedes vamos a continuar con mis regalos para ustedes el día de hoy lo mejor que tengo lo mejor que les doy lo mejor que les puedo dar tarot francés tarot egipcio en vivo sesión en vivo para todas ustedes todas y todos ustedes mezclando en vivo una sesión de música en vivo pero música de tarot tarot vinculada a quien hoy me siento muy alegre como se pueden dar cuenta estoy muy feliz hay una energía de luz muy potente ya residual ya bueno que les puedo decir lo hace ser feliz piscis piscis horóscopo piscis marzo 2016 miren lo que les tengo aquí que es esto nada más y nada menos esta es un cristal miren esa belleza de cristal bueno es cristal un cristal verde porque es la manifestación simbólica de la luz miren lo bien que belleza de la luz que se presenta en nuestras vidas a través del impulso de este impulso meditativo que cada día compartimos con cada una y cada uno de ustedes otro cristal pero bueno que les puedo decir esta es la manifestación simbólica que nos acompaña porque quiero hablarles de quien quiero hablarles de piscis marzo 2016 que les parece piscis marzo 2016 que bueno que buena energía vamos a comenzar con el tarot tarot francés en vivo a ver que información hay para los hermanos y hermanas piscis marzo 2016 piscis marzo 2016 vamos a ver que información hay aquí aquí está salió rapidito miren miren esta energía loco está muy muy fuerte en marzo está muy presente bueno quieren hablar dos arcanos mayores que son wow el loco y la energía del diablo al revés y quiere hablar vamos a dejar que hable el 10 de basto si este es 15 vamos a dejar que empiece hablando este pasamos a lo más fuerte y después cerramos con el 10 de basto que es una energía entre todas estas la más suave vamos con esta vamos de menos vamos a ver que nos quiere decir este señor el loco recuerden que esta es una consulta general ok para los hermanos y hermanas de Pisi si ustedes desean su consulta específica particular para su vida bueno mucho gusto les puedo dar su consulta particular vamos a ver que nos dice el loco para los hermanos de Pisi en marzo de 2016 esta carta nos trae para los hermanos de Pisi un sentimiento de nostalgia por lo que se ha perdido por el tiempo pasado ojo que esta energía también trae el deseo del abandono y ese deseo de abandonarse de dejarse abandonar asociado también a que véanla bien véanla bien véan bien la energía al alcoholismo y a la apatía por la familia ojo con esa energía del loco para los hermanos y hermanas de Pisi marzo de 2016 miren esto esta es otra energía muy fuerte vamos a ver que nos quiere decir que influencia que energía trae esta energía trae muy malos entendidos esta carta del diablo lo que viene a hablar es de que en el hogar pueden haber discusiones muy fuertes de los hermanos y hermanas de Pisi en marzo 2016 algo así como que tú no me hiciste caso esto pasó por no hacerme caso por esto y por esto y por esto y entonces después viene el reclamo del otro pero si tú hubieras hecho esto y esto y esto y esto también yo hubiera actuado de la otra manera de otra forma y entonces viene el momento cuando se tiran las puertas y vienen los cortes radicales las situaciones se cortan radicalmente a través de discusiones por eso es que están apareciendo los bastos porque es una energía muy fuerte y por eso es que aparece en este caso el 10 de bastos que quiero cerrar con él que es una energía más suave vamos a ver qué nos quiere decir los hermanos y hermanas de Pisi también se van a encontrar personas agresivas en la calle ok personas está muy fuerte esa energía la agresividad personas que inclusive cuando van pasando por la calle rayan los carros de los demás por el simple hecho de la maldad energía del 10 de bastos para los hermanos y hermanas de Pisi marzo 2016 y por supuesto verán esa energía de la falta de respeto que hay en la calle de tanto hacia los hombres como hacia las mujeres también verán esa energía de algunas personas faltándole respeto a otros como que si fuera un formato o una forma de diversión sin más preámbulos vamos a ver qué nos quiere decir el tarot egipcio para Pisi marzo 2016 2016 y sin marzo 2016 veamos aquí está sí la carta del logro vamos a ver qué nos quiere decir el tarot egipcio coincide el tarot egipcio diciéndonos en cuanto al logro lo siguiente los hermanos piscianos ya que han alcanzado un cierto nivel en la sociedad se pudiera decir una clase media tienen su hogar tienen su vehículo tienen su trabajo se van a encontrar la energía las tres anteriores energías que les hablé en el trabajo en el hogar en el hogar y en la calle ¿por qué? porque quien no logra lo que ustedes han logrado que hace los confronta o los envidia filósofos filósofos como Nietzsche dirían que bueno que el débil trata de justificar su debilidad acusando en el que sí tiene o en el que sí es fuerte todo lo negativo trasladando en el que sí tiene y que es fuerte y que es sano todo lo negativo así que en cierta forma lo hace culpable toda su negatividad se la traslada a ese que sí ha logrado cosas Pisi de mano de mano 2016 marzo veo a muchos de mano de mano de Pisi realizados con su carro con su hogar con sus hijos con su familia con una conducta aplomada pero si estén preparados para la energía de la envidia manteniendo su aplomo pero conectados desde la energía de esta luz que es la que los va a elevar por encima de esas acechanzas de esas envidias y de esos trastornos de violencia y como nos conectamos y nos unimos a esta luz bueno como siempre meditando juntos en donde en el jardín de bendiciones de la madre celestial por ello en este momento de mano de mano sin más preámbulo vamos a visualizarnos que ingresamos en un jardín para salirnos de esa energía del arcado que está allí es el jardín de bendiciones de la madre celestial al ingresar en este jardín de bendiciones de la madre celestial vemos ríos de aguas bendecidas hay ríos de aguas bendecidas y por supuesto hay seres de luz que nos guían estamos guiados por muchos seres de luz así como estas manos que están aquí desde arriba esas manos irradiando luz hacia nosotros que les parece así que estos seres de luz nos acompañan el día de hoy tenemos corona de diamante vestiduras de diamante respiramos y sentimos paz en nuestro ser paz en nuestro interior llegamos a una cascada al lado de la cascada está la madre celestial la madre celestial extiende su mano y nos eleva hacia alturas superiores mientras nos elevamos sentimos paz en nuestro ser así como esta carta es la generosidad de la madre celestial la que nos está otorgando toda su paz y su luz hay relajación en nuestros pies respiramos y seguimos elevándonos a niveles superiores de luz y ahora tenemos alas doradas con las cuales atravesamos los cielos y llegamos a la galaxia en este momento de estrellas ven que aparecen las estrellas allí en este momento afirmado por el tarot egipcio rodeados por estrellas así como está esta imagen miren rodeado por estrellas hace su presencia mágica el signo de hoy el signo que hemos estado abordando hoy el signo de pisi para darnos sus mensajes para los hermanos hermanas de pisi marzo 2016 vamos a recibir su luz y su mensaje ¿saben qué hermanas hermanos el mensaje del signo de pisi es el siguiente en marzo muchos hermanos hermanas de pisi irán escalando su meta pero lo que les decía la envidia y la maldad va a intentar tumbarlo quizás muchos caigan de su peldaño ¿qué significa eso? bueno intentarán quitarle su puesto de trabajo intentar dañarán perjudicarlos en su relación familiar pero ¿saben qué? ustedes están unidos ya a este vínculo que es el vínculo de la madre celestial y ¿saben qué va a pasar aun cuando los tumben? ¿ves? por estas energías ¿ves? porque muchos desean lo de ustedes ¿ves? la energía la codicia lo que les estoy diciendo pero ¿saben qué va a pasar? miren esta carta tan hermosa dice la madre celestial que ya ustedes están conectados a estas alas bendecidas y que por estar conectados a estas alas bendecidas si pensaban subir dos peldaños en marzo de 2016 la madre celestial los hará que con su mano bendecida les otorgará alas de bendecida para que vuelen por encima de todos los peldaños que ustedes se puedan imaginar ¿qué le parece hermanas hermanos? gran bendición miren así como estas alas artísticas que están aquí esas mismas alas son las que ya ustedes tienen al estar conectados cada día este vínculo sin más preámbulo vamos a conectarnos con mayores niveles de luz pero ahora para la tierra vamos a proyectar la luz de la llama violeta para la tierra que viene del junacú como dirían los mayas del centro del universo respiramos y ahí pase nuestras manos pase nuestro ser pase nuestro sombro y comienza a descender llama violeta para la tierra las personas desarrollan la conciencia de la hermandad en la tierra de la hermandad de ser hermanos las personas desarrollan la conciencia de darse un abrazo como está allí y de que entender que son más que seres humanos de que son almas y seres de luz viene esa comprensión más que simples seres humanos viene la comprensión de la compenetración somos alma somos luz así comenzamos a recibir en este momento el reflejo de la llama violeta que es llama dorada el día de hoy y llama plateada para todas y todos nosotros venimos nuestras manos en señal de reverencia por este momento de bendición sentimos la llama dorada la llama plateada en nuestro ser nuestra corona brilla en diamante dorado así aparece una escalera que nos invita a descender a la tierra nuevamente habitar en la tierra a ser dignos habitantes de la tierra a darnos el abrazo en la tierra y a prepararnos para querernos como seres de los que somos recuerden estas fueron las predicciones generales pisi marzo 2016 si desean un apoyo personalizado pueden solicitar su consulta por donación por una donación también si les gustó el video pueden hacer click y suscribirse recuerden que también estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com soy Enrique muchas bendiciones para todas y todos vamos a ver